Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un día más a un nuevo vídeo. Ya, bueno, deja de quejarte o vas andando. Oye, vale, no te cabréis. No, no quiero morir. Volvete de ahí. ¡Vamos, Fito, al gramo! ¿Qué coño esperas? Este puto lugar se está cayendo a trazos. ¡Matadlo, coño! ¡Vamos, idiota! A ver, ¿dónde están? ¡Te voy a llegar, de plomo! ¡Cabrones! ¡Cúbrenos, por Dios! ¿Só lo que hago? Pero... ¡Vito, cúbrenos! ¡Cúbrenos! ¡Deprisa, el incendio se extiende! ¿Qué dices, cabrón con suerte? ¡Puto humo! No veo nada. Aquí no podemos ir. Una salida por aquí. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Joder! Ahora no por dónde vienen Pero vamos a ver ¿Cómo sabían que éramos nosotros, tío? ¿En serio? Ah, están buscando la matrícula del coche Sí, pero ¿cómo salían que éramos nosotros, tío? Yo he salido por un callejón Vito, este trasto no corre más Hay que librarse de la pasma Voy tan rápido como puedo, joder Pues no es suficiente Cálmate, joder Tengo un agujero en la pierna del tamaño de una hora de Wolf ¿Y me dices que me calme? Sí Llévame a ver a El Greco, joder Ya voy, joder Amigos, ¿quién es este tipo? ¿Qué tipo? El tipo al que llevamos a Henry ¿El Greco? Es médico Si le sueltas un par de pavos, te remienda sin hacer preguntas Es el tipo al que recorrer cuando no se puede ir al hospital Genio ¿Por qué coño no vas a poder ir al hospital? Porque si vas al hospital con un balazo Para empezar, llaman a la policía Sí Pero el Greco atiende a muchos tipos que se dedican a lo nuestro Tú no creo que lo veas nunca, Vito Siempre te has curado deprisa Debe de ser la dieta Henry, ¿estás despierto? Quédate conmigo Sí Aguanta, colega Llegaremos a donde el Greco en un minuto Puedo oler a su Blackie desde aquí ¡Vamos! 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 No da más No vamos a llegar a tiempo ¡Vito, allí! ¡Esa casa! ¡Aparca justo delante! ¡Uf! ¿Eres el Greco, el médico? No, soy el Greco, el puto pintor Nuestro amigo necesita ayuda ¡Se desangra! ¡Gracias, doctor! ¡Dios, Henry! ¡Hemos un mes! ¡Metedlo dentro! Espera, tengo tu dinero Del trabajo, toma No había ninguna prisa Pero gracias Sí, gracias por todo Espero que te cures Ya Y yo Me quedaré aquí Nos vemos luego en mi casa Vale Vale Ya tengo dos mil pavos Está buscando este vehículo Pues lo dejamos aquí Y nos vamos a coger Otro que haya por aquí Vale Que tampoco nos corre prisa Vale Aunque no queremos Bueno, espérate He no veado ninguno Tenemos que coger este Y ya buscamos un vehículo A no ser que aquí haya otro vehículo Y se lo robamos a este Ah, no nos dejan Vale Justamente cuando he salido Viene un coche para tu Ya veis A ver No sé cuál podemos tener Venga Venga, subete Ah, mierda Ah Dentro Un super 38 Pero este ya Este no lo está buscando la poli No sé No sé No sé No sé No sé No sé No voy a desactivar Sí, aquí va el loco de la carretera Estoy mirando los vehículos a ver los que tengo Yo creo que este Sauber lo tengo Pero tampoco las tengo todas conmigo Bueno, y al ser robado, me va a dar igual Vamos a ver a la mamá, ¿no? Vamos a ver cuál era Más arriba, creo que era, ¿no? No me acuerdo cuál era No me acuerdo cuál era Era más abajo, ¿no? Es que no me acuerdo, tío En serio Don San Pedro Escaleta Vito Hola, ¿qué tal? Ay, ya, no, no Solo quería darte el dinero de la deuda de papá Oh, Vito Es genial Iba a intentar pedir que me dejaran pagar a plazos Tengo algo de dinero Él no nos haría daño No estés tan segura Pero ahora da igual Aquí tienes ¿De dónde has sacado el dinero, Vito? No habrás hecho alguna tontería, ¿verdad? Tranquila No pasa nada Gracias, Vito Gracias No es nada Oye, mejor me voy No quiero que mamá me vea También preguntará por el dinero No te preocupes No te preocupes Inventaré algo Bien Dale un beso de mi parte, ¿vale? Cuídate mucho, Vito Pero es que Pero es que yo no sé ni el dinero que tengo Ni nada de eso Vale, a ver Voy a intentar comprar algo de ropa Aquí en la tienda A ver Me echaron un vistazo Traje ayuda a Bardina Sport Traje Sport Yo creo Que nos vamos a comprar la Bardina ¿Puede hacer algo más por usted? Me gusta Me gusta Me gusta nada más Pero no sabemos Pero no sabemos De nada El coche está hecho una mierda Una hamburguesa Es por la vida, claro Este Este no lo tengo Ah, mierda Posible robo de vehículo Recibido Vehículo robado Perseguimos al sospechoso Ah, sí 10-4 Ah Quédese ahí ¿Esto no será mi coche? Sí Sí, ya, eh Y te voy a hacer caso Buena persecución tenemos, chicos Uff, costión, me he dado yo solito Quería hacer una maniobra Día despiste, meterme por aquí Esa era a mí me han... Gracias, gracias por el empujón No se muevan ¡Sálgalo! No, es que hay aquí otro coche Un tifo acaba de atacar a un agente Eso no es verdad Recibido ¡Sálgalo! el coche está ahí los polis ya no los pueden perseguir porque no tienen mi cara pero por aquí no hay ningún coche una motito o algo nada a ver no hay absolutamente nada un camión que tampoco tengo esto se supone que tendría que haber unos camiones y aquí no hay nada macho es que ese coche lo está buscando la poli si lo cojo otra vez lo he soltado ahí escondido que si no vamos a cerrar tres pueblos y voy a coger el coche lo soltaré por ahí abajo puede ser que me vuelvan a perseguir aunque ese coche está buscado está hecha polvo así ¡Suscríbete! Vamos a cambiar de camión. Vamos a ir. 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 Bueno, en el próximo capítulo pondré un poquito la música, porque queda muy soso, sin nada de música, pero joder, esquema de riesgo a lo de siempre. Mira, mira, cómo van bajando los presos en aquella época. La cárcel federal. Ladrones, asesinos, pederastas, todos aquí. Lo peor de lo peor. ¡Vale, en fila, caballeros! Seguidme de uno en uno y no hagáis ninguna tontería. ¡Vale, en fila, caballeros! ¡Vale, en fila, caballeros! ¿Qué pasa? ¡Chúpamela! ¿Qué pasa? En un lado negros y en el otro chinos. ¿Y nosotros dónde vamos? Es que para que te hagas una idea cómo era en aquellos tiempos la desigualdad que había... ¡Vamos, gilipollas! ¿Quieres crearme problemas, hijo de puta? Lo siento, no puedo. ¿Qué pasa? ¿Ves que no hablas nuestro idioma? ¡Déjame que te enseñe! ¿Qué? ¿Disfrutas, tarado? ¡Ahora! ¡Levántate y vuelve a la fila! Bueno, eso lo va a pasar muy mal. ¡Tú me la vas a pagar, eh! ¡Me las vas a pagar! ¡Me las vas a pagar, te lo juro! ¡Alto ahí! ¡Girad a la derecha! ¡A la otra derecha! Escuchad, capullos. Soy el capitán Terrence Stone y esta es mi cárcel. Estáis aquí dentro porque no sabéis comportaros como seres humanos normales en el exterior. ¡No os equivoquéis! Ahora vuestros traseros me pertenecen y vais a hacer lo que yo diga o lo lamentaréis. ¡Si me jodéis, yo os joderé a vosotros todo el día! Estáis aquí para que os rehabiliten y eso es lo que vamos a hacer. ¡Lo juro! ¡Vale, gilipollas! ¡Vamos a soltaros un rato para que podáis limpiaros! ¡Poneos en fila y seguidme! Bueno, si tú lo dices... ¡Bienvenidas a la peluquería! ¡Os vamos a dejar jodidamente preciosas! ¡Eh, a mí también! ¡Yo no tengo nada que soltar! ¡Cállate, bola de billar! ¡Bola de billar, dice! ¡Bien, vamos! ¡Eh, subnormal! ¡Haz lo que te dicen, coño! ¡Escucha, guapo! ¡Si no haces lo que te dicen, tendremos que meterte en el agujero! ¡Sígueme! ¡Cómo se oye, eh! ¡Qué griterío! ¡Bienvenido, guapito! ¡Entra! ¡Lucha escuela! ¡Y espero que os haya gustado! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo, directo a Galicia! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!